¡Hola, amigos! ¡Hola, amigas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Oye, payaso, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Caracolina, tengo preparada una actividad muy interesante. ¿Y adivinen qué? Se las voy a mostrar ahora. Papelina y papelón. Y la hora de crear. En esta ocasión haremos barcos que podrán flotar con materiales muy fáciles de obtener. Los materiales que necesitaremos para este taller corchos y también hilo, pegamento, brochetas y papel y lápiz. Paso. Lo primero que vamos a hacer va a ser pegar tres corchos y dejarlos que se sequen muy bien. Paso. Asegura la parte inferior de los corchos atándolo con un hilo. Puede ser cáñamo o cualquier otra cuerda. Lo importante es que lo puedas atar bien. Paso tres. Corta cuadros de cartulina del color de tu preferencia y luego decóralo como tú quieras. Puede ser, por ejemplo, con una bandera pirata o con cualquier otro símbolo. Lo importante es que hagas el que más te guste y dejes volar tu imaginación. Quiero dibujar dos huesos. ¿Me ayudas, caracolina? Claro, papelina, pero ¿cómo crees que podríamos hacerlo? Tal vez con dos líneas y círculos. ¡Guau! ¡Se ve excelente! Paso cuatro. Ahora atraviesa la cartulina con la brocheta y ponla en el centro de tu barco. Si necesitas ayuda para esto, no dudes en pedirla. Recuerda manejar con cuidado siempre los elementos que vayas a utilizar. Poco a poco irás necesitando menos ayuda. Es solo cuestión de práctica. ¿Y si se rompe? No te preocupes, papelina. Vuelve a intentarlo. Intentándolo, aprenderás a manejar mejor tus manos. Y ahora ya tienen lista su embarcación. Ahora solo tienen que ir a jugar. ¡Qué lindo! Podemos probar con un poco de agua. Yo prepararé este balde con agua. ¡Guau! Somos unos piratas, de verdad. Pronto tendremos más actividades y aventuras. Y como siempre decimos... ¡Chao, chao, ya me voy! Con mis manos me voy a despedir. ¡Nos vemos!